La Brigada de Solidaridad con Cuba, Juan Ríos Rivera, cumple 31 años de creada. Para celebrar el onomástico, 65 brigadistas puertorriqueños llegaron a Granma, motivados por la historia de este terruño que en siglos pasados acrisoló el pensamiento de libertad para toda la nación. La necesidad de contacto con esas páginas gloriosas los llevaron, entre otros sitios históricos, a la otra hora ingenio la de Mahagua, donde Céspedes inició el proceso revolucionario de la isla en 1868. La comandancia de La Plata como centro estratega de la guerra de guerrillas en la sierra y la escalinata que en Manzanillo rinde honor a Celia Sánchez Manduley, también fueron lugares de visita para estos portadores de amor y hermandad. Eso es parte del programa que teníamos desde el 2020 y por eso estamos aquí. Una visita bien importante para nosotros era que en el 2020 le dedicábamos la brigada a Celia Sánchez Manduley y esa brigada no pudo llegar por la pandemia. Y este año pues logramos llegar en esta brigada y rendirle tributo a Celia Sánchez Manduley que desde el 2020 estábamos honrando su memoria en su centenario. Un acercamiento a la vida económica y social de los granmenses también fue necesario para abertrecharse de la realidad cubana y hacerse eco de ella en el mundo. Por eso recibieron información sobre el impacto del bloqueo comercial y financiero que sufre Cuba hace más de seis décadas y en diálogo con la primera secretaria del partido en la provincia Yanaycica, Ponápoles, también conocieron lo que ha hecho el pueblo de Granma para sortear no pocos obstáculos que impone este cerco. La líder partidista agradeció a la brigada su lucha por la causa cubana y su acompañamiento en los momentos complejos que vive la nación. Por su parte, el contingente de solidaridad patentizaba su respaldo total a la isla y sus ideales. Al cierre visitaban el obelisco de Dos Ríos donde falleció en combate el héroe nacional de Cuba, José Martín. Catiusca León, en directo.